de la calle 12 fueron identificadas como Marisa Dister de 46 años y Russell O'Connor de 44. Según la policía, la pareja tenía una relación doméstica tensa. Se halló un arma cerca de los cuerpos y las autoridades indicaron que no hay razón para creer que se trate de una amenaza para el público y por cierto el caso continúa bajo investigación.